Música También como siempre señalarles algunos asuntos que hemos trabajado y hemos aprobado en la mañana de hoy. Sin duda el más importante es un expediente de la Consejería de Economía y Empleo que es que la mañana de hoy la Junta hemos aprobado la Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente, lo que se denomina RIS 3 de Castilla y León 2014-2020. Es un documento en el que venimos trabajando desde hace más de 15 meses, ha sido un documento, como luego les explicaré, muy participado. Es un documento de planificación de las políticas de ciencia y tecnología, es decir, de I+, D+, I y Sociedad de la Información de la Comunidad para los próximos siete años. Esta estrategia, este texto establece las prioridades de actuación y los objetivos que deberán desarrollar empresas, universidades, centros de investigación, administración y sector público autonómico. Además, la estrategia es una condición previa, es una condición que pone la Unión Europea, es una condición previa para las inversiones de los fondos europeos en nuestra comunidad para el nuevo periodo 2014-2020. Entre las estrategias se marcan cinco prioridades temáticas. La primera prioridad es agroalimentación y recursos naturales como catalizadores de la extensión de la innovación sobre el territorio. La segunda prioridad es la eficiencia productiva en sectores de transporte como automoción y aeronáutica, haciendo de materiales y componentes las claves del liderazgo y la sostenibilidad. La tercera prioridad es la aplicación de conocimiento y tecnología en salud y en atención social, cambio demográfico y bienestar, lógicamente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. La cuarta prioridad es patrimonio natural, patrimonio cultural y lengua española. Recursos endógenos, base de la sostenibilidad territorial. Y la quinta prioridad es I más D en tecnologías de la información y la comunicación, energía y sostenibilidad para la competitividad global regional en base a la transversalidad de tecnologías y conocimiento. Insisto, esta estrategia es una condición previa que pone la Unión Europea para las inversiones de los fondos europeos en nuestra comunidad y es una condición que pone a todas las comunidades autónomas en el nuevo marco de financiación. Por tanto, esta nueva estrategia integra la planificación de las políticas de I más D más I y la agenda digital. Si recuerdan, hasta ahora, por un lado estaban las políticas, las estrategias de I más D más I y, por otro, la agenda digital. Lo que hemos hecho es integrar estas dos planificaciones. La elaboración ha seguido la metodología recomendada por la Comisión Europea. Es decir, la propia Comisión Europea señalaba cómo se tenía que elaborar. No es algo que pueda hacer cada región de los Estados miembros de la Unión a su manera, sino que había un método, había una metodología. Y, lógicamente, ha seguido la metodología recomendada por la Comisión que plantea para el periodo de 2014-2020 priorizar los campos en los que la comunidad, la región, es comparativamente mejor. Es decir, no deja que una región priorice los campos que quiera, sino que tiene que demostrar que esos campos que prioriza, esas grandes ejes, es competitivamente mejor según parámetros de la Unión. Además, estas estrategias son una condición previa, como les decía, para las inversiones en dos objetivos claves de los fondos europeos que recibirá nuestra comunidad para el periodo de 2014-2020. Es decir, los fondos destinados a I más D más I y a la agenda digital, lo que pasa es que ahora les hemos unido. Como saben, Castilla y León está dentro de la categoría de regiones más desarrolladas por tener un PIB per cápita superior al 90% de la media europea y destinará al menos el 60% de los fondos FEDER a potenciar la I más D más I y la competitividad de las pymes. La estrategia, como les decía al principio, es el resultado de un amplio proceso participativo que se ha desarrollado durante los últimos 15 meses. En él han estado involucradas, o involucradas, mejor dicho, empresas, las universidades de la comunidad, los centros de investigación, la sociedad castellano-lonesa en su conjunto y la administración autonómica a través de más de 90 entrevistas, siete grupos de trabajo, siete mesas de contrastes y, al final, la plataforma de gobierno abierto de la Junta de Castilla y León. La estrategia propone, o se marca, seis objetivos estratégicos para el periodo, para los siete años. Y, lógicamente, para alcanzar cada objetivo, diseña un programa. Al final, una estrategia es un conjunto de programas que persiguen una serie de objetivos generales y otros específicos. Pues, los objetivos estratégicos o generales que se marca son seis. Reforzar un modelo económico más competitivo y sostenible y, para eso, diseña un programa que es el programa de innovación empresarial y economía más competitiva. El segundo objetivo estratégico que se marca es avanzar hacia el liderazgo científico y tecnológico en determinados campos y el programa, para alcanzar ese objetivo, es el de ciencia excelente y liderazgo tecnológico. El tercer objetivo es mejorar la internalización y la visión hacia el exterior y el programa es un programa de internacionalización. El cuarto objetivo es fomentar la colaboración multidisciplinar entre agentes y hay un cuarto programa que es el programa de colaboración. El quinto objetivo estratégico es fomentar la cultura de innovación y la creatividad y, para eso, se diseña un programa que es el programa de la sociedad innovadora. Y el sexto y último objetivo estratégico es conseguir que las TIC se conviertan en herramientas facilitadoras del cambio y, para ello, se diseña el programa de agenda digital para nuestra comunidad autónoma. Además, como les decía, cada programa, cada objetivo estratégico, se le acompaña un programa y, luego, cada programa, a su vez, lógicamente, lo que es una estrategia, lo que es planificación, lleva sus objetivos específicos. No me paro a señalárselo, tiene una nota de prensa, yo creo que, muy completa, muy extensa, donde se explica todo eso y donde aparecen también los objetivos específicos de cada uno de los seis programas. Y ya, por último, la previsión de recursos que se van a movilizar, recursos económicos que se van a movilizar con esta nueva estrategia. Pues pretendemos, o la previsión que hacemos es movilizar 9.150 millones de euros. De estos 9.050 millones de euros, 3.626 corresponden a recursos públicos, es decir, Junta de Castilla y León u otros recursos públicos, y 5.525 son los recursos privados que estimamos se van a movilizar. Es decir, 5.525 millones de euros recursos privados, que entendemos que se pueden movilizar, se deben movilizar, y 3.626 recursos públicos. Cambiando de consejería, de departamento, y pasando a la consejería de Fomento y Medio Ambiente, destacarles un expediente. Se trata de una inversión de cerca de 400.000 euros para la conservación y la protección de los hábitats forestales en la provincia de Burgos. En la consejería de Sanidad, dos expedientes. El primero es una inversión de algo más de 604.000 euros para la contratación de los servicios de mantenimiento y soporte de los sistemas informáticos de gestión de personal y nóminas correspondientes a 13 hospitales de la Gerencia Regional de Salud, así como a las gerencias de atención primaria y a emergencias sanitarias. Y el segundo expediente de la consejería de Sanidad es la aprobación de un gasto de 445.000 euros que se utilizará para la contratación del servicio de mantenimiento de los equipos e instalaciones de electromedicina del Hospital Universitario Río Ortega y del Centro de Especialidades Arturo e Iguíes de Valladolid. Cambiando de consejería y pasando a la consejería de Cultura, un expediente. Se trata de dos subvenciones destinadas a la promoción de actividades culturales lógicamente en Castilla y León. Por un lado, una subvención de 144.000 euros destinada a la Semana Internacional de Cine a Seminci de Valladolid para la celebración de su 59 edición que suele ser a finales de octubre. Y por otro lado, una subvención de 80.000 euros a la Fundación Teatro Calderón de Valladolid, también destinada a la realización de actividades culturales. Y ya por último, y cambiando de consejería y pasando a la consejería de la Presidencia, señalarles un expediente. Exactamente son tres subvenciones. El importe total, 36.400 euros. Asociaciones que prestan servicios a castellanos y leoneses que residen en el extranjero, que han retornado a la comunidad y a ciudadanos de otras comunidades que viven en Castilla y León. A la Asociación de Migrantes Retornados a Castilla y León, 20.000 euros. A la Asociación Comisión Católica Española de Migración, 10.000 euros. Saben que esta es una entidad, una asociación que trabaja en Bruselas, sobre todo con personas mayores de 65 años y además dependientes que fueron castellanos y leoneses que emigraron en su día. Y ya por último, a la Federación de Casas Regionales y Provinciales en Castilla y León, 6.400 euros. Y a partir de este momento quedo a su entera disposición para lo que me desean formular. El Ministerio de Hacienda dice que la Junta paga más de 166 millones de intereses por no acudir al fondo de liquidez autonómica. ¿Esto es pagar más de lo que tendríamos que pagar? Sí. No. La noticia que conocíamos ayer por la tarde, que el Ministerio de Hacienda decía que pagábamos algo más de 166 millones, lo primero que le quiero decir es que no nos ha sorprendido. Es decir, es una imprudencia más del señor Montoro. Nos tiene acostumbrados el ministro Montoro a este tipo de imprudencias. Yo creo que se entrena todos los días, no se cansa, cada día es una más. Le encanta pisar callos, hace poco pisaba los callos a Cáritas y hoy de nuevo a las comunidades autónomas. Pero, ojo, a las comunidades autónomas más solventes, porque resulta que a las que critica, a las que señala, a las que apunta, somos las más solventes, las que no hemos tenido que acudir al fondo de rescate. O sea, los critica por ser solventes. Cogiendo el símil nacional, ¿se imaginan ustedes que nosotros hubiésemos criticado al gobierno de España por no acudir al rescate, cuando lo pedía la Unión Europea? Es que es lo que ha dicho. Nosotros hemos aplaudido que el presidente Rajoy haya mantenido el pulso y haya salido de ese atolladero. Acuérdense cómo estábamos. La prima de riesgo cerca de 700, todo el mundo pidiendo, solicitando que fuésemos al rescate. Algunos medios nacionales, editoriales enteras, hablando de que España tenía que ir al rescate. Nosotros aplaudimos que no fuese al rescate, porque era bueno para España. Bueno, pues ahora el señor Montoro ha tenido esta ocurrencia. Una más, tiene muchas, pero esta es una más. Normalmente la suele tener con las comunidades autónomas. Esta veces lo ha centrado en las solventes. Yo no sé, para que se haga una idea. Primero, eso es falso. Nos ahorramos dinero. Segundo, sería bueno recordarle al señor Montoro que Castilla y León tienen el mismo rating que el Reino de España. Pero, ¿cómo puede decir eso? Además que hay muchas cosas a favor de no ir al fondo, de no ir al rescate. Muchas, lo hemos dicho muchas veces. Entre otras, pues Castilla y León tiene más crédito fuera y la es más fácil, al no haber acudido, colocar su deuda. Ir a los bancos, presentarse en las entidades financieras españolas y extranjeras. Pero bueno, ya sabemos, no se cansa, acostumbra a pisar callos, cuando se aburre parece que se entrena para cometer este tipo de imprudencias. Y mire, lo único que le podemos decir al ministro es que por lo menos nos deje en paz. Que nos deje en paz a las comunidades que lo estamos haciendo bien y a las que somos más solventes. Vieron que comunidades eran las más solventes. Sí, finalmente ya han recibido todas las mineras, las ayudas que tienen que tener en el 2013 para los clientes del Ministerio de Industria. No sé cómo se analiza el hecho de que han llegado en estas fechas, vamos a ver en el 2017, que todavía en el 2014 es un poco en la vez que es lo que vamos a poner. Bueno, saben ustedes que siempre hemos sido muy críticos con este asunto, que hemos solicitado que llegasen las ayudas cuanto antes mejor, que tenían que llegar en tiempo. Han llegado un poco más tarde, pero mire, por lo menos han llegado. Siempre el planteamiento y la postura que ha mantenido la crítica. Uy, la Junta ha sido muy crítica con esta cuestión, con el retraso en las ayudas, porque sin duda esto afecta a las empresas del sector y mucho. Bueno, la buena noticia, por llamarlo de alguna manera, es que al menos han llegado. Y ya sabe que más vale tarde que nunca. Otra buena noticia es el acuerdo que se han alcanzado con los funcionarios, con los empleados públicos para el pago. En cuanto a la oferta pública, ¿cuántos…? No sé, ese dato no lo conozco, no lo hemos tratado hoy. Sí que hemos conocido, lógicamente, del acuerdo que se alcanzó ayer en el seno del Consejo de la Función Pública, pero había un acuerdo que había alcanzado la propia consejera de Hacienda el jueves pasado con los representantes de los trabajadores. Los propios representantes de los empleados públicos han dicho que es la mejor solución posible. Dentro de las posibles era la mejor, yo creo que es una buena solución, ha sido un buen paso, así lo han entendido los empleados públicos. Y, por supuesto, como usted decía, yo creo que es una buena noticia para los miles de empleados públicos de la Administración de Castilla y León, de la Comunidad de Castilla y León. Yo tengo otra pregunta. Estamos, según los datos de la Unión Europea, no somos de las siete primeras regiones en paro, pero sí que superamos la media europea por nuestro nivel de paro. Sí, pero eso no es noticia, eso ya lo sabíamos. No, no, los pies en la tierra yo les tengo, no sé a quién se refiere. Si refiero a mí, yo les tengo la tierra. Mire, yo les presento una estrategia, una estrategia que es necesaria, que es obligada, que la Unión Europea te la exige para acudir al nuevo marco financiero de la Unión 2014-2020. Esto no tiene nada que ver con unas tasas de paros que conocíamos. Es decir, si se nos ha abierto los ojos porque han dicho que nuestra tasa de paro es la que es, ya lo sabíamos. Pero estamos casi cinco puntos por debajo de la media nacional. Pero que tenemos la tasa, lo conocemos perfectamente trimestralmente, el INE da nuestra tasa de paro como da la del resto del país y como da la del resto de las comunidades autónomas. Bueno, yo no sé si... A mí no me ha sorprendido porque la ha conocido y sabíamos la diferencia que hay. A mí lo que me sorprende es que quien encabeza el ranking es Andalucía y me sorprende que la cabeza de lista para las europeas del Partido Socialista la ponga de ejemplo para llevar a Europa. Se tienen que haber echado las manos a la cabeza la Unión Europea, decir que el modelo político y económico andaluz es el que quiere trasladar a la Unión Europea. Eso sí que me sorprende. Porque estamos hablando de la comunidad española que más tasa de paro tiene. Pero conocer nuestra tasa de paro ya la sabíamos. Y que, lógicamente, la media de la Unión Europea era más baja, pues afortunadamente para ellos y desgraciadamente para nosotros ya lo sabíamos. ¿Más cuestiones? ¿Alguna cuestión más? Bueno, se presenta dentro del plan, se presenta el sector TIC como una de las claves. Hace poco se suscribió un acuerdo con Microsoft. Sin embargo, las empresas TIC, por ejemplo, las asociadas a Etical, dicen que en Castellano no se les presta la atención que debería. No sé cómo queda. ¿Qué papel van a jugar las empresas TIC? Supongo que, como todo, en este mundo hay algunas que entienden que no se les presta toda la atención y otras que sí. Mire, es muy difícil que llueva a gusto de todos. Nosotros hemos hecho una apuesta y siempre hemos apoyado al sector TIC empresarial. Siempre. Que ellos pueden considerar que el apoyo tenía que ser mayor. Bueno, eso siempre. Pero nosotros siempre hemos apostado por este sector. Pero el plan de hoy, la estrategia de hoy es una estrategia, insisto, de futuro, no de pasado. Es para el nuevo periodo 2014-2020. El nuevo marco financiero de la Unión Europea. Sí, la próxima semana se celebrará el Día de la Comunidad Autónoma. Este año, además, el nuevo, por segundo el consecutivo, no se va a contar con un manifiesto de pactado en todos los grupos. Yo no sé cómo lo hubiera dicho la gente de Castellano. Nosotros, sabe que solo pactaban los grupos políticos, los sindicatos, las organizaciones profesionales agrarias. La Junta nunca estuvo presente en ese manifiesto. Hace, el año pasado, decidieron voluntariamente los grupos políticos. Entendieron que ya no era necesario el manifiesto, que la fiesta se había normalizado y había que vivirlo como una fiesta de comunidad, como lo que es. Y, miren, nada que decir. Y este año, de nuevo, han dicho que la mayoría de los firmantes del manifiesto, creo que solo el grupo socialista, el resto, han dicho que no era necesario el manifiesto. Bien, es una decisión de ellos.